Una vez más con ustedes amigos, en esta oportunidad estoy con la madre de Julio Rodríguez, James Bean Reyes. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Todo un placer tenerla aquí, que vino de sorpresa, a sorprender a Julio aquí en el Yankee Stadium. ¿Cómo están sus emociones ver que también le está yendo a su hijo en esta su primera temporada en Grandes Ligas? Muy bien, muy bien, como te podrás imaginar, son muchas emociones juntas. En este momento le está pasando por un momento, podríamos decir, malo, pero con Dios ya pronto estará de vuelta. Usted todavía no se viene aquí a ver el juego, ve a su niño, a su chiquitico que calgó en brazos jugando y ya es una de las figuras tan importantes en Grandes Ligas. Muy importante, es un orgullo, es un orgullo como su madre, no solo para mí, sino para toda la familia. Cuéntanos cómo era Julio de chiquito. Un niño normal, vivió una infancia normal, siempre le gustó el béisbol y aquí está, aquí están los frutos. Como dominicanos los niños siempre juegan béisbol, eso es algo normal. ¿Cuándo vio usted o quién le dijo a usted, mire ese muchacho va a ser Grandes Ligas? Bueno, yo siempre he dicho que yo con Julio, desde la barriga, yo dije, va a ser pelotero, porque se movía muchísimo. Pero comenzó a practicar ya a los siete años, o sea, en la escuela, pero desde chiquitico ya él jugaba y ya eso de los doce, trece años ya nos dimos cuenta, cambió y de que las cosas iban en serio. Ustedes son nativos de Loma de Cabrera, están aquí con el Mayimbe, el señor Fernando Milana que vino y vi que le firmó el jersey, a Julio le firmó el jersey y dice, a mi papá. Entonces cuéntanos un poquito de ese cariño. El Mayimbe le tiene un cariño a Julio como él lo dice, inmenso como es el Mayimbe y por eso Julio le dice a él papá, ese es su segundo papá y vino especialmente para verlo. ¿Y cómo nació esa amistad? Somos del mismo pueblo, o sea, somos del mismo pueblo y de allá nació la amistad. Y cuéntanos, están aquí también los hermanitos de Julio, la niña me dice, no me gusta el béisbol, pero me gusta ver a mi hermano, entonces cuéntanos, ¿cómo están ellos sobrellevando eso, de que su hermano sea un jugador tan importante? ¿Ellos se dan cuenta? Claro, claro, ellos adoran a su hermano y lo apoyan muchísimo y vocean y brincan, lo ven en televisión, lo ven en vivo y apoyan 100% a su hermano. Muchas personas estaban nerviosas viendo a Julio en ese Home Run Derby. Yo pensaba, estamos nerviosos nosotros, ¿cómo estará su mamá? Cuéntenos. ¡Uff! Comiéndonos las uñas. ¿Estaba usted en Los Ángeles? Sí. ¿Y qué le decía? ¿Qué hacía usted? Brincar encima de una tilla. Un video muy emotivo cuando Julio recibió la noticia de que él iba a ser llamado a Grandes Ligas, llamando a su papá. Cuando usted recibió esa noticia, ver que el fruto de todo lo que su hijo había soñado, todo el trabajo que había puesto, finalmente era realidad. ¿Qué le dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras hacia él? Ese video está en todos lados. Mami, tú vas a tener un hijo Grandes Ligas. O sea, y la reacción mía fue ¡guau! Gritar, súper feliz, agradecida siempre de papá Dios. Y como tú lo dices, es el fruto de muchos años de trabajo, de muchos sacrificios, de mucha disciplina. Y por eso hoy él está viviendo por lo que trabajó. Usted le fue a dar un mensaje a Julio, a propósito de toda la fama que está teniendo, consejo de madre, ¿qué le dice? Mi hijo sigue siendo tú, sabe que siempre te lo he dicho, y disfrútalo. Y bueno, saluditos a toda esa fanaticada dominicana que apoya y celebra los éxitos de Julio, como si fueran suyo. Un saludo desde el Yankee Stadium, sigamos apoyando todo el deporte, y empezar a mi hijo, este es el mejor. Muchísimas gracias por la entrevista.